Que rollo chavales, bienvenidos a un nuevo gameplay en modo solitario Porque no he tenido tiempo de grabar en directo Porque estaba jugando casi con puro Hawks, casi puras privadas Casi con pura toga dinámica Pero en esta ocasión, como pueden ver, estamos jugando con All Might Esto porque All Might está roto, literalmente está roto, vean esto Los golpes básicos de All Might están bugueados Haces impacto con todos los golpecitos que pega Los golpes estos de metralleta que tira, todos hacen impacto Entonces, pues bueno, quería ver cómo funcionaba esto Quería ver qué tal estaba Porque ya me pasó que en una partida ranked que jugué así por fuerita Un All Might me destruyó con esto y dije Bueno, esto tiene que parar de alguna otra forma Hay que hacer que esta cosa se detenga, viejo Y pues, tocó, tocó verlo Tocó verlo para creerlo Ya estuve viendo ahí poquito y sí, sí está muy roto Sí está muy... no sé si sea un bug A ver, yo creo que sí es un bug Porque si no vendrían notas del parche, ¿verdad? De que lo quisieron cambiar de esa forma Pero, en parte, no les voy a mentir que en parte me gusta También por eso les traigo este video Porque para mí All Might debería ser así ese mono ultra poderoso, chaval Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal Tengo que jugar con All Might No sé, no sé qué maxearle Creo que voy a irme 4-4 4 al alfa, 4 a la beta Para que esté un poquito ahí como que parejillo Creo que hay unos cuantos bots Porque al final de cuentas estamos en modo solitario Y ya saben cómo es esta cosa del modo solitario Muchos botsitos por aquí, muchos botsitos por acá Pero bueno, a ver Por aquí hay un Mr. Corrompes Aquí está Vamos a acertarle la beta Nos quitamos Le acertamos la otra beta Y en el aire Ah, quedó arriba ¿Dónde quedó el compres? No me dicen lo robaron Me lo han robado, chaval Me lo han robado, colega Bueno A ver Ahí está Me robó al compres un bot No me lo puedo creer Bueno, vamos a matar a este Y ahorita que se relieve el compres Lo matamos nosotros Ya, mira, viene como que Para Ay, para que cagamos con su sufrimiento Como que no se vaya con la gama Ahí está Abatido Oigan ¿Cómo han sentido esta nueva temporada, chavales? La nueva temporada Mira, ahí están veniendo todos los bots Todo lo que ven que están matando Pues son bots, evidentemente ¿Cómo han sentido esta nueva temporada? A mí la verdad Es de que Oh Zafropi es IRL Vamos a ver Oh Venga, como que quieres irte A los A los golpes Venga ¿Dónde quedó? Uy No la veía Ahí está Esto era Esto era un bot O si era Un jugador de verdad No sé Pues trae skin Digo, tiene skin Supongo que Supongo que si era de verdad Ah, no, sí Ya está Hasta tenía el luchito Bien, gracias Ahora voy a Voy a maxearme el alfa Uh, bueno, no Voy a esperarme a abrir Estas dos cajitas de por aquí Para Para ver que le Que le subo a los Maito este No sé si son bots Notorious se llama No creo que sea un bot La verdad No va a estar looteando Entonces Vamos a hacer esto Y a llegar por el H1 Hating bout A ver No he tenido Ah Uy, le fallé No he tenido chance de De meter el Triple trancazo Bueno ¿Dónde estás? Aquí Uh La lesión ¿Lo pesco? Sí Ahí está Nada, imposible Imposible Andebor Ahí está Oh Todavía no es Cayó Venga Quedan cuatro enemigos A ver Es muy Es muy rápido Jugar en partidas normales Cuando tienes un buen personaje Oh Me pica en la nariz Mira Una mucherota Madredición Una estornude Les decía Es muy sencillo Jugar partidas en solitario Cuando Cuando Traes un personaje Que Que le sabes Mira aquí tenía las vetras Bueno ni modo No pasa nada Vamos a Vamos a buscar más gente Porque A ver Lo que yo quería Era meter La El ataque básico Y de momento No lo voy a conectar Eh Lo bueno Entre comillas Es de que es eso Es un ataque básico Mira Hay muchas tarjetitas De level up Que es eso Que es el ataque básico Y el ataque básico Pues Ocupas estar Obviamente A melee Entonces No hay No hay como que Tanto problema Creo yo Eh Pero igual Eh Pues es el ataque básico Más fuerte de todos Entonces Como que Como que medio curioso Chaval Mira voy a Voy a levelearme esto Voy a agarrar esto Voy a tener estos dos Ahí está A ver ¿Dónde están los enemigos? ¿A dónde está la people? Dirían por ahí Es donde está mi hinge Le agarro chido latente Oigan Tengo Tanto tiempo Sin curarme Este pedacito de vida Ya lo voy a ir curando Mira Creo que ahí Ah no Es decir Creo que ahí vi Vi a alguien Pero no A ver Pues voy a agarrar los level ups Para Para mejorarme El de El de velocidad De movimiento Y de ataque Porque por si Para los que no sepan Esa cosa también Te dan velocidad de ataque Entonces Vamos mejorándola Para Para que ande ahí Chidín De hecho ya lo puedo tener Al 9 Al 9 Ahí está Al 9 Oigan pero ¿Y los enemigos? What? ¿Dónde están? A ver He estado casi rondando Solo por el centro Mira esta caja la acaban de abrir Creo Creo que había dos cajas Será que A ver No No quiero campear La caja Pero pues voy a A rondarla por aquí A ver De hecho voy a destruir todo Voy a destruir todo esto Para Para que no sepan Ahí hay uno Ahí está el Twister Fate Están haciendo Tiene como 15 Tiene como 15 monos Viejo Tiene como 15 monos No Me lo puedo creer A ver Ah este era un bot Maldición Bueno a ver Van a ser los demás bots Este no es bot Igual este no es un clon De él Ok con cuidado Ese ya si es un clon Por aquí estaba ¿No? Ese El Davi Primero Vamos a ir matándolos De uno por uno A ver Vámonos un poquito Porque Me van a poner mucho gorro Ah Vámonos Estoy más rápido que él Entonces no pasa nada Nos quedamos aquí No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tiene demasiados Tiene demasiados mugre ahí No me puse Me puse el de velocidad Maldición A ver Órale Me jateco No creo que llegue Hasta acá conmigo Ay no llega arriba No Activé el de velocidad Sin querer ir queriendo No lo quise activar Ese no lo quise activar A ver Ahí me estaba pegando De abajo Dime que me curó Ahí está Bien Bien Y concluido Sigo teniendo el buffo De velocidad de ataque De hecho a ver Si me lo topo Si me lo topo Lo mato creo Aprovechando el buffo De Del ataque speed No ese tú y yo No deberíamos de pelear Mi hijo Es este Es este Que le tenemos que pelear Venga Ok Y claro Con tanto Con tanto clone Que tiene Se vuelve un poco Complicado Y no le pega El twice Digo El El mirio No sé por qué Es este de acá Era el otro Era el otro Maldición Oh What Venga Le peleo No No me lo puedo creer Oye Que Que roto está el twice En modo solitario Tenía un clon De Oye Y el mirio Nunca Nunca peleó con él Tenía un clon De Hawks Y eso ya se hizo Imposible Se hizo imposible Matar el clon De Hawks Y este vato No haciendo nada Bueno A ver Voy a jugar otra partida Para Para tratar de Que se vea mejor El All Might Así Golpero Porque carambola Si estuvo Si estuvo complicado Bueno Bueno Estamos de volvido Estamos de vuelta A ver A ver si ahora si puedo Puedo mostrarles un poquito De la fuerza de All Might A ver Se encontraron twice Siete monos ahí peleando Estaba complicado La verdad La verdad es que estaba complicado Voy a tratar de ir Más agresivo En esta Para que no se largue Tanto el video Porque En ocasión La cosa se le complique Ok Entonces vamos a tratar De ir un poquito más Agresivo Para Para que salga Todo Machin Y Charrin Tenemos un Cementos Y un Endeavor Creo que deben de ser Bots Estos Intuyo Entonces So Kashimik Vamos a agarrar Este level Pizzito por aquí Agarramos esto por acá Ay no lo agarré Así se me tome No es bot Ahorita que lo veo Ahorita que lo veo Vamos a tirar la gama No me tiró gama No Eh ¿Por qué no me dejaron? No me tiró gama Entonces Vamos a curarnos Porque ya vimos Que ese cemento No es bot Entonces Puede que Nos cause problemas Puede que nos cause problemas Chaval Había quedado un Endeavor Por aquí ¿No? Creo yo que había quedado Un Endeavor Por aquí cerca Pero No sé dónde se habrá ido Me le dio un level up De tanque Venga Vamos para allá Vamos para allá Yo nego chaval Uno Level up Ah Un alfa Nice Ahí está El cementoide Bien Doble Claro Para Para allá después Pelear contra el cemento Aquí Va a estar un poco Más complicado Ay Creí que Creí que conectaba Eh Sale aquí No Le pegué Eso Y no supe ni cómo La verdad Le pegué Eso Y no supe ni cómo Está bueno Agarramos La vía del Endeavor Digo Cementos Perdón Lo siento Uy mira Tiene un level up Level 2 De los míos Nice Voy a maxearme El alfa Creí que he escuchado Alguien aquí Cerca de mí Voy a maxearme El alfa Y Para Para seguirle Con Ah mira Justamente Para seguirle De inmediato Con la beta Aunque la gama Ya la tenemos El 4 Lo que queremos Es La beta Mira Ahí Aquí Pelea Aparece A ver Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi chaval Lo siento Pero Lo logré Lo logré Ahí está Oh Estaba 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 Ahí está Bien Nanto Nanto Lo descubrimos En un Davi Creo que es Bot Me meto un bot básico Ahí está Uy Y lo maté Lo maté Con los puros básicos Lo maté Era un bot Sí Ok Era un bot Pero lo maté Con los puros básicos LOL Es mucho daño Es mucho daño Viejo Es muchísimo Muchísimo daño El que El que pueda hacer Este Este All Might Con eso Por Dios Chanclas A ver Lo difícil Es eso Conectar Los básicos ¿Verdad? Porque No siempre vas a estar A rango de melee Voy a quitar esto Y agarrar Unas Botis pequeñitas De vida Y que hay un bacú Creo que lo mató Sí Ahí está Muerdido Bien Y ya otra vez Nos van a quedar Cuatro enemigos Matamos a este Y vamos en busca De todos los demás Ya pudimos Ya pudimos Por lo menos Conectar el El múltiple De este Mira Voy a dar Otras Otras Pequeñitas Ya pudimos Meter por lo menos El múltiple Ataque A melee A ver Enemigos Where are you? Voy a estar al pendiente De la caja Por si acaso Se llegue a abrir Ahorita Me dolió un poco La mandíbula Pero no sé A ver Alguien aquí cerca Aquí lo vi No Aquí está Oh Se me pegó Oh Se me volvió a pegar Bueno Entonces No queda más que ir No queda más que irnos Alcánzame Si puedes Nene Bien Viamonos Ok No sé si Él se habrá espantado De mí No creo Me rompió Y me hizo Me hizo picadete A ver Aquí lo que ocupo Al ya saber quién es Ahí están ya peleándose Me caí Apenas de decir ¿Cómo puedes A la mética del party Verdad? Ah no No se están peleando Era el Kirishima Que bajó Con una bala de cañón Era el Kirishima Que bajó Con una bala de cañón Págalo Aquí A este Voy a encontrar Vámonos Ahí tienes un Kirishima Atrás Tienes un Kirishima Atrás Tienes un Kirishima Atrás Venga Por cochino Por cochino Por cochino Por cochino Por cochino Tenías un Kirishima Atrás Tenías un Kirishima Atrás Y no fuiste por él Ni modo Como lo pesqué En el aire Estuvo muy rico La verdad Como lo pesqué En el aire Estuvo muy rico A ese Hawks Ok Mierda Entonces tenemos esto Esto Voy a agarrar La de La del cooldown Creo Tenemos esto De hecho Voy a hacer así Vamos por acá Ya listo Y ahora lo único Que tengo que hacer es Pokear a Kirishima Hasta que me sienta a gusto Literalmente Ahí Literalmente Tengo que pokear a Kirishima Hasta que me sienta a gusto De hecho Voy a Voy a ir full agro Ahí está A ver Kirishima ¿Dónde estás? Ahí está Kirishima sabe Que tiene que cortarme Camino Pero Ey no si Lo permitire Uh Pues casi lo logra A ver Pues de hecho Si lo logra Está curando Ahorita ya me estoy curando No alcanza a verme No alcanza a verme Está aquí a la vuelta De la montaña ¿No? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Me encantaría Poder Meterle El múltiple Trancaso Ah es que Claro Daño me va a hacer mucho Uh Bien Bien Machitaco Bien Me voy de aquí un poquito Tiene menos vida que yo Eso sí Entonces puedo pokearlo Puedo pokearlo simplemente Él cree que yo no tengo vida Creo que se fue ¿no? Sí Muere Oh Muero Muere Lo mato con los básicos No Ok Ahí está Ahí está Estaba un básico Estaba un básico Vean Como quiero Como quiero probar Lo de los básicos Voy a dejarlo que se reviva Voy a dejarlo que se reviva Este Ah Se salió de la partida Chaval Bueno Y ahí mi se está Quiero ver otro Lo de los básicos Pero bueno No se pudo Ahí está El All Might Como ven Está difícil de conectar Al alfa Digo Los básicos Así que No sé A mí Al igual que la gama De Endeavor Me gustaría que esto Quedara así Porque está Me gusta Es un recurso extra Para el All Might Que lo pone muy arriba En la tier Ya vieron donde lo puse yo Pero bueno Coméntenme ahí abajo Que les parece A mí la verdad Me gusta Aunque es peligroso Ok Es peligroso Si un All Might Te pesca así Ya vayaste Pero bueno Sin nada más que decir Chicos Yo me despido Mi nombre es Mashitago Y nos vemos en la próxima Adiós